¡Suscríbete! Y sígueme en Facebook La verdad, lo dije al revés ¡Eh! ¡Qué pro soy! Ok, entonces Los dejo con el capítulo Y ahí se ven Los dejo con el capítulo No sé cómo decir esto, Jody Así que solo lo diré A tu madre y a mí Nos transfirieron Debemos dejar la base Queremos llevarte con nosotros Pero creemos Todos creen que sería mejor Que te quedaras aquí Con el profesor Dawkins Vendremos a verte cuando sea posible Y cuando estés mejor Vendrás de nuevo a nuestro hogar ¿Ok? Creo que es lo mejor Adiós Adiós Sé valiente Sé que esto es difícil Pero todo saldrá bien Hay que irse, Susan Dame un minuto, Philip Suficiente, vamos Trató de matarme Es maligna Es un monstruo ¿Philip? ¿Me escuchas? ¡Un monstruo! Dios mío Jody Jody Sé cómo te sientes Pero hiciste lo correcto Vamos a seguir con el siguiente capítulo Gente, es Navajo ¡Suscríbete al canal!